I'll try to picture me without you, but I can't Cause we could be in more worlds In more worlds Just not for long, for long You hold the blackout curtains down Muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más a este un nuevo video para el canal Para esta ocasión comenzaremos con una pantalla doble y ustedes se preguntarán el por qué Bueno la verdad es que es para ahorrar tiempo y ya que a muchos no les gusta alguna de estas cosas Las hice una y así se aburrirán en un mismo tiempo y no dos veces Bueno, aunque este es un gran motivo no es por eso Pero que es lo que se encuentra en cada una de las pantallas Bien, en la parte superior izquierda donde se encuentra el conejo amarillo para ser precisos Está lo que viene a ser los regalos recibidos este mes al ser miembro en Animal Jam Pagando con tarjeta de crédito o en mi caso en efectivo por mi método que ya conocerán ustedes Y en la parte inferior derecha donde está el otro conejito, el rojo Están los jamogramas que ustedes me envían que sí que ya eran una cantidad considerable Como se encontraba bastante cerca de llenarse me decidí a vaciarlo para que ustedes puedan seguirme enviando algún otro jamograma Ya sea para enviarle solicitud, lo que a ustedes se les ocurra Bueno, en esta ocasión el paquete de ser miembro por este mes es de fantasía y no es porque sea muy bueno Es porque todo se llama de fantasía La verdad es que de todo este paquete lo único que me gustó hasta ahora han sido las salas de fantasía Incluso las he puesto en mi panda rojo Y por la parte de jamogramas estuve revisando a detalle y enviando solicitudes a los jammers Que incluso a los que no decían eso Bueno, pero es que también hubo excepciones pues algunos no aceptaban solicitudes O tenían su lista llena Y no sé qué ocurrió con algunos jamogramas que no pude siquiera abrir su tarjeta de jugador También quiero agradecerles mucho a esas personas que por allí me escribieron que son fan Eso es lo que me hace que quiera estar subiendo contenido constante y estar en contacto con ustedes Si ya me tienen agregado en AJ Recuerden que puedo responder y conversar con ustedes Pero algunas veces estoy en otras cosas que no estoy jugando ¿Qué hacer cuando pase eso? Para estos casos ustedes pueden enviarme un jamograma de cuando estuvieron ahí Y ya sabré que estuvieron o igual a quien no le pasa que deja abierto el juego Y ya después aparece que se cerró la sesión por inactividad En redes sociales puedo contestar tarde porque la reviso más constantemente en la noche Pero lo que estoy más activo se las voy a dejar aquí en los comentarios para que ustedes vayan si quieren unirse No puedo ignorar para nada a los que me envían un jamograma tras otro Eso es una buena opción si necesitan darme algún mensaje urgente familia No sé si alguien ha estado poniendo atención específica en los jamogramas con regalos Y es que hay bastantes cosas como obras de arte que están muy lindas por cierto Incluso entre ellas van algunas cosas betas que cualquiera quedaría impresionado No soy la excepción pero digamos que aún me cuesta algo de trabajo expresarme Y claro que se los agradezco familia ya después como vemos Dice membresía extendida Me parece también abrir un gorro de zorro exclusivo y unos sombreros de calamar Que también son exclusivos por cierto Que agradezco a las personas que estos gorros de calamar pronto tendrán su valor Una máscara con plumas por motivos como este Siento la responsabilidad de traerles buen contenido a ustedes Vean que incluso ya la bandeja de entrada comienza a tener problemas en cargar los jamogramas Esto por el tiempo que me llevó a estar ahí También pueden notar como está a una velocidad que solo se muestran algunas imágenes Eso es porque el video está muy resumido e intenté hacer todo lo posible Porque durará un tiempo limitado Por aquí también les muestro el nombre del chat con el que hablo con ustedes O al menos con los que se encuentren por ahí Pero esto lo hablaremos un poco a continuación Sigamos con este video Porque miren todos esos jamogramas Incluso por ahí vimos un diseño de pared de planetas Que esto viene siendo bastante beta Que aún quedan muchos jamogramas Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer estos videos Ya que sin ustedes prácticamente no los haría Los hago porque si no tuviera ni un solo jamograma No lo estaría subiendo Además de que ustedes me dicen Oye Iván harás un video que yo quiero salir en él O incluso que solo los miembros salen por darme regalos Pues no Ahora lo que hice fue vaciar por completo la bandeja de correo Por supuesto atendiendo los mensajes de manera muy detallada Que incluso en el transcurso del video se han podido mostrar la cantidad de pausas Que hice durante la grabación Y en algunas ocasiones Cuando las hacía tenía nuevos mensajes También estos fueron atendidos en su momento Y que les digo de las solicitudes de amistad Que me pidieron ustedes Es seguro que ya tendré un menos 20 amigos Pero valió la pena porque pude mandar todas las solicitudes pendientes Desde ya hace un tiempo Una disculpa por las excepciones Y por el tiempo que los hice esperar Pero como ya conocen Hay varios motivos Y lo más sorprendente Es que incluso en la parte de los más antiguos jamogramas Tenemos muchas cosas en regalo Que una de ellas si que son beta Pero no hay ninguna diferencia Entre los regalos Un regalo es un regalo Y se reconoce su esfuerzo por parte de ustedes Que aún sigo agradeciéndoselos Bueno y para las personas que ya han llegado hasta aquí Les daré lo que quieren escuchar Las personas que suben videos Esto se me ocurrió debido a algunos jamogramas Que alcancé a leer Que venían relacionado a esto ¿Qué es lo que deben hacer para conseguir al menos unos pocos suscriptores? Lo primero es subir contenido a tu canal Y tener una variedad Después de esto Sabrás lo que funciona y lo que no Así podrás ir poco a poco Conociendo al público Del tema que abordas en el canal Aquí un punto importante Puedes pedir ayuda a tus conocidos Amigos, familia, aj, equipo de aventuras Ellos te podrán ayudar con tus primeros suscriptores Después de ellos Está el etiquetar a tu canal con el tema Ya sea el nombre del canal Los videos Los títulos Para que YouTube pueda recomendar tu canal Pero esto no lo es todo Porque si únicamente tienes 3 o 6 videos Y sin título específico No tendrás la posibilidad de ser recomendado Bueno, deja tu comentario si quieres Que este sea un video De consejos que bueno Incluso yo los necesito Pero no puedo extenderlo más En este video Que no estamos hablando sobre este tema Solo que salió debido a algunos jamogramas ¿Qué es lo que pasó con el último jamograma? La verdad hasta la fecha no lo he podido borrar Aún sigue en la bandeja de entrada No sé si esto sea un bug O algo por el estilo Pero esperemos que con el tiempo pueda ser borrado Vale, ya les mostraré como unirse a este chat Lo más importante es que podrás unirte Desde donde quiera que estés viendo este video Computadoras, celulares, tablets Con tan solo abrir el enlace de la descripción En un navegador Primero tendrás que poner tu correo electrónico Das a verificar Después te llegará un correo para confirmación Tan rápido como oprimiste el botón Ya de eso queda en dar a confirmar correo Y personalizar por tu cuenta La contraseña y tu usuario Pero si no tienes un correo Y quieres crear uno Te dejaré un tutorial Que ya he hecho hace un tiempo Para que nadie se quede fuera de este chat Ahora conozcamos como podrás conversar O incluso publicar por aquí Automáticamente al unirte Tendrás los tres hashtags Ahí podrás hacer una publicación Pregunta o conversar Con alguna de las personas También puedes mandarles mensajes directos O privados a cada uno de ellos Dentro de tus mensajes Tienes la opción de mandar algún emoticon Y por esta parte conocerás Algunos más personalizados Además debido a que algunos miembros Somos de distintos lugares Hay un gran intercambio cultural Debido al uso de algunas palabras Pero también por ahí Recientemente creé un apartado Para aprender el idioma inglés Para llamers interesados en esa parte Entre todos la verdad Que sería más divertido y fácil aprender Bueno quiero decirles Que también existe una aplicación Que te mantiene más al momento De cualquier cosa que pase dentro del chat Y ya hasta aquí estaré dejando este video Espero que nadie quede fuera del chat Así que nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!